...de Bartolomé, yo también en primera persona, en primera línea, el autor formularizó desde los sentimientos, ¿eh? Cuestiones que... Para nosotros supuso, para la gente que estábamos en ese intento de recuperar la cultura censurada, la memoria represaliada, pues fue ya el arranque definitivo, sin paliativos, abiertamente, sin miedo, sin miedo, porque ya alguien, de manera inocente, pues se había sacrificado, lo habían sacrificado para iniciar todo lo que vino posteriormente. ¿Cuál era el momento? El momento, por supuesto, había habido un movimiento social importante en el campo laboral, que es donde yo puedo decir algo más, porque estuve muy implicado, pero también en el campo del nacionalismo. Para mí, lo que marcó la diferencia en ese momento, en la época de la transición, estamos hablando del año 76, fue el componente nacionalista de todos los movimientos sociales que en aquel tiempo ocurrían. Todos los que nos criamos políticamente en aquella fecha vivimos siempre con la memoria de aquellos muertos que entendíamos como un elemento de identidad en las ideas, pero también en el ejemplo. Y fue, ya digo, muy, muy significativo los acontecimientos que sucedieron al asesinato, aquellas manifestaciones clamorosas, inmensas, muy combativas, básicamente porque ya se empezaba a considerar que el miedo era superable. Una vez nos sentó arriba en Somosierda, en el bloque 39, a todos los que estábamos allí, que éramos un menor que es el palo. Y empezó a hacer una pregunta y una vez fue, ¿dónde está Canaria? Y claro, uno sabe dónde está Canaria. Ah, eso no sé yo, dímelo, debajo de Baleares. Y aquel hombre empezó a reírse, conjunto con Camino, ¿no? Empezó a reírse, ves tú, esto me nos tiene que engañar, parece mentira, tiene que apagredarte. Y ahí cuando uno ya empieza a ver otra cosa, ¿no? Decís, ¿cómo? ¿Qué tal se te rían de ti cuando te lo he visto toda mi vida? Como lo han dicho los profesores, ¿no? Y ahí comprendió uno que él iba a por otro lado de ruta, independientemente de que era un tío impresionante, o iba a la grande, o sea, yo era, yo en ese momento era, con 13 años me llamaban bien menos, imagínense, ¿no? Era muy chiquitito y él era alto, ¿no? Era muy alto. Y, como repito, era una persona que cuando lo escuchabas, pues te gustaba estar con él, te gustaba la información, nos hacía reunirnos para hacer caminatas, nos llamó a Semonte, y, bueno, ¿qué será el Bartolomé que yo conocí, no? Cuando yo era el Bartolomé, los compañeros, bueno, no era una indignación, era algo que se nos sabía, por favor, a todos, ¿no? Y a mí me tocó, por fortuna, ese día, pues estar con Loli, a Polino que le pone en negro, todo está, ese, entonces, el historio, ¿no? Y esa mujer sí conocé mucho mejor para, mucho más que yo acá mismo, porque no me podía informar que la clase de personas que era. Creo que este homenaje radica a una persona que hizo por nosotros, en verdad, por lo menos yo lo conocí en ese sentido, yo era una persona que yo olvidaba, por el sentido de que cuando estabas con él aprendías algo, algo te enseñaba indistintamente lo que pasa donde estás pasando, ¿no? El día de la muerte de Bartolomé, creo que aquí, los queridos compañeros que estuvieron ese día aquí, fue algo impresionante lo que pasó, yo por primera vez en mi vida, vi la garantía de la bandera de Caenarias, pues ese día, la primera vez, yo lo había de Tuputa, de que todo el que enseñaba, y a partir de ahí comprendí que Bartolomé hizo algo grande, independientemente de lo que se apuntó, ah, porque lo mataron, porque lo mataron, creo que independientemente, hizo algo mucho, mucho, muy fuerte por Canarias creo que fue un despertar gracias a él de la manera que fue, fue horroroso, pero repito gracias a él creo que hoy estamos aquí todos y nada más Te veo todavía con tu caminar pausado, tus pelos marañados y tus dedos jugueteando con tu barba alto, atlético, con un carisma especial somos muchos los que compartimos el dolor y tu ausencia Bartolomé pero nos quedamos con tu esencia quienes te conocimos lo sabemos generoso, risueño optimista, emprendedor sociable tremendamente cariñoso y espiritual amante de la naturaleza que mucho disfrutaste parecía que no te quedaba tiempo sabemos que no te dejaron ser esposo, padre tío, abuelo maestro apagaron tu voz para cantar te recuerdo Amanda Jester de dos gardenias soldadito de Bolivia y tanta otra también silenciaron tu armónica y tu flauta dulce que tanto te acompañaron y nos dejaron huérfanos de tus conversaciones canciones abrazos ya fueron a tu encuentro papá y tu hermano Antonio los que aún quedamos aquí mamá tus siete hermanos y sobrina y sobrino nos queda todavía una tristeza profunda y una gran desolación pero ya no estamos instalados en la rabia en el odio en la impotencia la vida es más que todo eso con tu ejemplo lo sabemos tu amor y tu mirada siguen nosotros eso nos pertenece reclamamos que tu recuerdo sea emotivo y nada racional porque el exceso de poder y raciocinio fueron los que apagaron tu vida quienes manipulen y utilicen tu persona que quede en su conciencia el poder cualquiera que sea su condición y color siempre bajo sospecha nunca olvidar que un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad y condenado a repetir sus errores si queremos para ti Bartolomé flores canciones versos para seguir floreciendo lo que nos quede de vida estaremos preparados para el reencuentro sabemos que nuestro hermano Bartolomé ahora y por siempre ya es de todo quiero recordar su frase en la naturaleza me siento libre muchas gracias por compartir su recuerdo